La Secretaría de Salud del Estado de México suspendió las actividades del restaurante de Terraza Pacífico, ubicado en Plaza Satélite, en Naucalpan, ahora famoso porque dos de sus presuntos socios, conocidos en redes como Almohadilla Ladibat y Almohadilla Lord Maestro Limpio, golpearon a un vendedor en la vía pública. A través de la Comisión para la Protección contra los Riesgos Sanitarios, COPRISEM, se indicó que la suspensión se debió a diferentes violaciones a las normas sanitarias del Estado de México, incluyendo los ordenamientos relativos al control de tabaco, así como almacenamiento de productos químicos junto a los alimentos. Lee también, descubre si Salas y Cauteruxo del Cruz Azul mantienen una relación íntima Este revés para Terraza Pacífico surgió días después de que presuntos propietarios del lugar fueron exhibidos a través de las redes sociales por agredir violentamente a un joven, argumentando que invadía su espacio en la vía pública y les generaba competencia desleal. Tras el escándalo fueron conocidos como Almohadilla Ladibat y Almohadilla Lord Maestro Limpio. Precaución, imágenes fuertes. Por su parte, las autoridades detallaron los motivos de dicha suspensión. Exhibir colillas de cigarro en la jardinera ubicada en el interior del lugar, lo cual representa una verdadera violación a la ley general para el control del tabaco y su reglamento. No había prácticas de higiene para el proceso de alimentos y bebidas o suplementos alimenticios, ya que detectaron el almacenamiento de productos químicos junto a estos. Una técnica inadecuada para desinfectar frutas y verduras, utensilios de madera en mal estado con presencia aparente de hongos, así como almacenamiento incorrecto de productos refrigerados y congelados. De ahora, senador del PAN intercambia fotos de chica, pregunta por el padrote incorrecta técnica de lavado de manos, pisos, techos y paredes con pérdidas de continuidad, acumulación de residuos de alimentos y falta de limpieza uso de joyería por parte del personal de la barra de bebidas, y tarja de lavado de manos sin los elementos necesarios. Detección de caldo de camarón a temperatura ambiente. ¡Suscríbete al canal!